¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Cuando me rasca, siento que voy a reír. Dame tu mano, quiero más, mucho más, mucho más, mucho más. Oye, dame tu mano, que tengo como beso. Oye, dame tu mano, quiero rascarme aquí. Quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Cuando me rasca, siento que voy a reír. Oye, dame tu mano, quiero más, mucho más. Mucho más, mucho más. Oye, dame tu mano, que tengo como beso. Oye, dame tu mano, quiero rascarme aquí. Quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Voy a rascarme allá. Oye, dame tu mano, que tengo como beso. Oye.